Cambiamos de información y la policía prendió a Jimena Fortun y María del Carmen Arce por la suplantación del hijo del presidente, el supuesto hijo del presidente Evo Morales. Fortun cambia de versión y asegura que el menor existía. El fiscal departamental de La Paz manifestó que el pasado lunes dos personas fueron aprendidas, entre estas, quien se hacía llamar apoderada de Gabriela Zapata Jimena Fortun. Asimismo, otra persona de nombre María del Carmen Arce fue aprendida. Estas dos personas, investigadas y aprendidas por los delitos de trata de personas, engañó a personas incapaces, estorbar el ejercicio de funciones y asociación delictuosa. Quienes con probabilidad habrían tenido vínculos con la señora Gabriela Zapata Montaño, incluso una de ellas, de su propio dinero, habría hecho el pago de la suma de 5 mil dólares. A su defensa, Fortun, quien ahora se encuentra en celdas de la Fuerza de Lucha contra el Crimen, manifestó que ella creía que el menor estaba vivo. En estrategia yo pensé que el niño existía. ¿Eso le dijo la señora Zapata? Eso me dijo la señora Zapata, siempre. Sin embargo, el primero de marzo, esta sostuvo que el menor, hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata, estaba vivo, puesta que ella sostenía que lo habría visto. El menor existe, efectivamente existe, por lo que estoy escuchando y viendo, el menor existe. Fortun junto a la otra persona aprendida, serán cauteladas por cuatro delitos. Asimismo, dentro de este caso, el fiscal departamental manifestó que se está tras la pista de los abogados Zuleta y Sánchez, quienes serán declarados en rebeldía. Ambos ahora podrían estar en Perú. Existen datos que Zuleta habría recibido 50 mil dólares por parte de Zapata.